de los Estados Unidos, John Bolton reafirmó la postura del gobierno estadounidense sobre Venezuela a favor de que cese el régimen de Nicolás Maduro y que sea reemplazado por un gobierno de transición que convoque a elecciones, así lo expresó el señor Bolton en una entrevista televisiva. Cambiamos de tema.